Julián, una explicación no tienes que dar de que no te quieres cansar con la fea. Que no me caso, que no me caso. No, es muy fácil decirlo. Es que no me apoyáis, es que estoy en mi cabeza y no me apoyáis. Hombre, Julián, pero por lo menos tienes que ir a la elección porque no te va a decir. Es que tengo mala suerte y no lo voy a decir a mí. Qué mala suerte, si eres feísimo, por Dios, Julián. Que no, que no me caso. No me caso y no me caso, hostia. Y yo no me quiero casar con aquella princesita, que a mí ella me cae fatal, y además es muy feita. Y yo no me quiero casar con aquella princesita, que a mí ella me cae fatal, y además es muy feita. Y yo no me quiero casar con aquella princesita, que a mí ella me cae fatal, y además es muy feita. Y yo no me quiero casar con aquella princesita, que a mí ella me cae fatal, y además es muy feita. ¿Cómo se pone Julián este de tonto, eh? Creo. Se pone a imaginarse cosas y... Venga, vamos a apoyarlo, mira qué cara de bueno que tiene. La verdad es que sí. Podríamos apoyarlo. Al fin y al cabo no eres tan tonto, no Julián. No vamos a buscar una solución. Una solución. Oye, ¿tú no conoces algo mágico? Yo qué sé, un ala, un elfo... Sí, sí, muchas cosas. Pues, ¿qué conoces, por ejemplo, para este caso? Mmm, un ala que yo conocí hace ya 120 años que estaba muy bien. ¿Ada? Sí. ¿Ada? Tuvimos una pequeña historia. ¿Una ala? Sí. Oye, pues ya está, como la sabes. Y se quedó como un buen recuerdo mío, ¿eh? Oye, pues la buscamos, y como entienden tanto de hierba, le decimos que nos den una fruguela muy mal. Y se la restregamos a Julián por el sobaco, o así la... ¡Claro! Y así como la princesa... Y 120 años de buenos recuerdos se van a la mierda. ¿Tú crees que ya le voy a decir a la ala esta, dame un remedio para el sobaco de este lirón? Bueno, pero es que como la princesa tiene esa nariz que tiene, seguro que cuando le huela el sobaco, o así la... Le dice que no, que no lo quiere como novio. Bueno. Así que, después de una discusión larga, decidimos que debíamos ir a... Pero no estuvo convencido, ¿eh? No estaba muy convencido. La verdad es que nos dimos de hostias. Sí, sí. Un par de horas. Y después de esto, cogimos y nos fuimos cantando y bailando alegremente. A ver. A ver. A ver, a qué helada. A ver. Ana, dime, dime dónde estás, dime dónde estás, dime dónde estás, dímelo. Ana, dime dónde estás, dime dónde estás, dímelo, donde estás. ¡Gracias! ¡Gracias! Toma que no se vea Eso no puede ser nada, ¿verdad? Pregúntales a ver qué dicen ¿Yo le pregunto yo? Oye, ¿cómo habla? ¡Oye! Eh... ¿Vosotras sois alas? ¡Sí! Coño, ¿cómo habla la... Me parece mitufo ¿Para hablar, mitufo no puede ser porque mitufo en negro no puede ser, ¿no, Vito? Oye, ah, parece un pitufo, pero pitufos negros no puedes, me pregunto, a ver. No me suena. Oye, que yo no me creo que seáis habas, ¿eh? Pues, es tu problema. Ojo, vale, nada, ¿no? Oye, que yo voy de buen rollo, ¿eh? Que yo no tengo ningún mal rollo con nadie, ni nada de eso. ¿Qué te crees que es habas? Pues yo diría que pitufos, ¿no? Pues has acertado. ¿Cómo seáis negros? Es que somos de Jamaica. Son los famosos pitufos hamaicanos. Sí, es que estamos aquí escondidos porque no tenemos papeles. Pero vosotros hacéis... También nos pide el Gargamel. Pero vosotros hacéis partidili music, ¿no? Sí, estamos en el último disco de las Spice Gargamel. Claro, sí. Soy súper famosa, sí, ya no sé cómo no me ha conocido. ¿Quieres que te cantemos nuestro último éxito? Ah, claro, claro. Venga. ¿Has visto? ¿Qué es lo que nos pide el Gargamel? Anda. ¿Cómo baila? Sama la pitufos va a disfrazadurriadas. Sama la pitufos va a disfrazadurriadas. Sama la pitufos va a disfrazadurriadas. Pa' que no nos pide el Gargamel, 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 pa' que no nos ¿Ya sabes? Mejor que me se cuento. Pero esto estaba preparado, ¿eh? Ya veo que digo. Pues pregúntale si hay un ogro por aquí. ¿Hay un ogro por aquí? Pues no. Es una broma, sí. Hay un ogro por aquí, sí. ¿Y por dónde se va? ¿A la cueva? ¿Dónde se sabe ser cuenta? Se me ha olvidado. Pues se va por ahí todo tieso. Llegas al local de ahí de los scouts, sí. Y después tiras para risaca. Y entonces salí. Pues ya salieron. Ah, vale. Pues ya lo veremos, ¿eh? Nada. A seguir bien. Venga. Así que, que dejando cara con la pita poja mecánica. Eran más empáticas. Pues si fumaban una cosa verde que no sé lo que era, existían todos. No sé. 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 Todas ya nos fuimos en busca de ogros y luego el ogro resultó ser un... Era la leche el ogro. Era un fraude, por Dios. No me gustó. A mí no lo no lo decía, ¿eh? Era un trozo de rocas pintado con caribolcillos. Era un mejor relieve, colega. No creo que era un troma, que era un gromo así pero... No se case con la fea que es la princesa narizota del reino de futbolín y no se quiere casar con ella y a ver si tú me la haces una solución. Dime algo. No habla. Se ha callado. Se ha callado. Si no te he dicho le he metido un pastel de obra. Pregúntale otra cosa a ver si... Oye, a ver, Víctor, le ha tocado al play. Dale al play. La camino a la verdad está en tu interior. No, al principio me asusté, ¿no? Pero luego digo, si le he preguntado por quién, por Julián y no sé qué, y me ha contestado el camino a la verdad, esto no puede ser. Será el camino de Santiago. Digo yo, voy a preguntarle otra cosa a ver si... Pregúntale de qué color. Vamos a ver, Ouro. ¿Soy rubio o moreno? El camino a la verdad. Y se rayó la cinta. Era una cinta de explica grabada una y otra vez. Una y otra vez. Total, que ni obro ni nada, ni solución ni nada. Y de repente... Hasta que peste. O sea, qué peste que hay aquí, esto que es. Hasta el oro, ¿eh? Hasta el oro decía que había peste en aquella bruta. Eso que estaba grabado en una cinta. ¿Serán las pilas del casete que se han sulfatado? ¿O qué? No quiero así. ¡Esa planta! Ah, pues yo pensaba que era esa. ¿Cómo huele esto que se ve? Es que es esta, ¿eh? Yo te he acostumbrado a mí mismo. No pasará. Calzar es el número cuatro. No, no, no. Sí. Manda huevos. Oye, pues ya está. Cogemos la planta hasta que huele mal. Se la restregamos a Julián con el sobaco u asida. Y nos vamos a la elección. Y seguro que no lo eliges. Vamos a preguntarle al ínclito. Claro, porque... Oye, Julián, ¿qué te parece si te ponemos un sobaco en la sigla? No. Repítate. ¿Qué te parece si vamos a la elección y antes de eso te ponemos sobaco con la sigla? Y seguro que no te eliges. Y no te eliges seguro porque va a oler muy mal. Bueno, bueno, dijo Julián. Sí, de verdad. Levántate que yo lo vea, por favor. Oh, qué bueno eres, Julián. Ven, Julián, cariño. Por favor, planta, voy a tener un momento. Vamos a celadicar a la cámara. Esto es un momento muy alto. Es un combate de emoción y están enamorados. Claro, claro, americano, por favor. Esta es una planta. Ponle música. Este es Julián. Este es un sobaco. Y repente, por Dios, se me lo pide. Por favor, estégale. Desplegaros, por favor. Desplegaros, por favor. Ah, qué típica. No hemos decidido nada. Bueno, ya se ha usado un chao. Cambio, no son. Échale más. Échale el sobaco. Vaya, qué típica. Total, que le destregamos a Julián por el sobaco Uasila, la planta esta que echaba tantas pestes. Allá podéis ir. Muchas gracias. Muchas gracias, planta. Muchas gracias. Y nos fuimos corriendo a la elección del rey. Cuánta gente había allí. Guau, qué multitud, por Dios. Oye, ¿qué es la princesa? La princesa no estaba. La princesa no estaba, pero allá vienen unos mozos más guapos. Madre mía. Seguro que no te dije, Julián. Con todos los mozos tan hermosos caes mucho bien. Y lo bien que huele, Julián. Y de pronto se oyeron unas trompetas. Jó, ¿qué no está aquí la princesa? ¿Qué tecnología? Es que esto va a pesar de ser la princesa a la susodicha. Atención a todos los mozos que cojan un número. Números. 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 Un sorteo. Números. Un sorteo. Es un sorteo. Para casarse con la princesa. ¿Un sorteo? Números. ¿Un sorteo de qué? Números. Bueno, pásalos tu patrón. ¿A la princesa? A ti no. Es que es para casarse la princesa. Entiéndelo, no te pongas malas. No te jade. Si quieres ser chirlí de sí. Venga, vamos a por ello. A ver qué número lleva este mozo de aquí, por favor. Son de cuatro cifras. Julián tenía mucho miedo y entonces cogí yo ese número. Bueno, Julián, no te pregunto. A ver qué número lleva Julián. Buah, Julián no le toca, seguro. El uno, el dos, el tres y el cuatro. Ese no toca. ¿Qué lleva tú? Ya tendría que la gente que se ha inventado este cuento. Se ha cruzado para que te toquen. ¿Qué dices? Me ha dicho, a ver qué veo. Que me vaya a quedar. El mil cien lleva este. El mil doscientos treinta y cuatro. Este no toca. En un sincambil, en un sincambilcín. Mira, hace algo de las plantas, no soy yo para nada, pero seguro que no te toca. ¿Qué número lleva usted, por favor? ¿Yo? Sí, sí, sí. El mil dos. El tres mil dos. Va, que no toca. Vale, Julián, estos son los números. Aquí, el el dos que se tiene que casar con la princesa, que todavía no ha salido. No dices que tienes mala suerte, no te toca siempre. El uno. Este no lleva. Nosotros lo llevamos, pero no pasa nada. Está riendo. El dos. ¿Lo lleva ese? No, pero sí no lleva. El tres mil dos lleva. Quedan dos, Julián, todavía, eh. ¿Qué, lo llevamos los dos? Sí, pero... ¿En qué número lo lleva usted? El mil doscientos treinta y cinco. ¡Ah, tío, bueno! ¡Por el culo de la inca! ¡Eh, tío! Este también lo lleva. Este también lo lleva. Lleva el mil doscientos treinta y cinco. Pero yo, pero, Julián, no creo que salgan cuatro. No, va a salir a cuatro. Va a salir cinco, Julián. No creo que salgan cuatro. ¡Eh!